El Instituto Nacional de Salud, INSS, y el Ministerio de Salud y Protección Social reportaron para este. Para este reporte se tomaron de igual manera. Se confirmó que con la reciente cifra reportada sobre el avance del COVID-19 en Colombia, el país asciende a un total din su intervención en la 74 Asamblea Mundial de la Salud, organizada por la Organización Mundial de la Salud, OMS. El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de acceso a las vacunas contra COVID-19, de manera que sea más equitativo el acceso, especialmente en países de ingresos medios y bajos, tras más de un año de haberse sido declara como pandemia y luego de algunos logros alcanzados, como el desarrollo de diagnósticos y tratamientos efectivos, así como la creación de las vacunas contra el COVID-19, «Aún hay varios retos en el panorama, superar la pandemia requiere de la solidaridad y cooperación de todos los países y actores involucrados», manifestó el ministro, destacando que se debe acudir a los factores de humanidad, solidaridad y trabajo en equipo, que garantice el acceso equitativo a los diagnósticos terapéuticos y a todas las tecnologías necesarias para la atención, recuperación y rehabilitación de nuestras poblaciones. Por eso, el ministro Ruiz Gómez llamó la atención frente al acceso equitativo a las vacunas, lo cual calificó como uno de los retos más importantes en la respuesta para superar la crisis sanitaria y evitar que sigan aumentando los casos de COVID y la propagación de nuevas variantes que puedan afectar la efectividad de las vacunas. De igual manera, manifestó que si bien el anuncio de la creación de vacunas generó tranquilidad en el mundo, esto se ha visto opacado por diversos factores como los anuncios de restricciones a las exportaciones, concentración en la distribución de las dosis disponibles y especulación, panorama que no es alentador. Si bien se han distribuido más de 12.000 millones de dosis, han estado muy concentradas en países de renta alta, con un reducido impacto y aporte a los demás países, particularmente a los de renta media y baja. Por tanto, es necesaria la articulación y el fortalecimiento de las capacidades nacionales, regionales y globales. El aumento de la producción y oferta de vacunas de cadenas de suministro, lo precisó Ruiz Gómez, señalando que el papel de la OMS será fundamental para afrontar no solo esta, sino futuras emergencias, ya que la asignación equitativa debe responder a factores demográficos y sociales de los países. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.